Bienvenidos a Nuevo Mujer, soy Gaby Bay y aquí tenemos un dueto, una banda padrísima de Buenos Aires, Argentina, que van a hacer gira por México. Los voy a invitar a que nos acompañen en este cortísimo vídeo, que esta banda se llama Este es el ánimo y está con otra banda grabando este vídeo que les vamos a presentar en Cartagena, Colombia, que se llama Caribe Funk. Después de este vídeo regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, hace dos años más o menos que estamos tocando juntos nosotros, yo arranqué con las primeras canciones en Mar del Plata, que es en realidad mi ciudad, yo estoy viviendo en Buenos Aires, pero en realidad soy de Mar del Plata. Y bueno, nos conocimos con él, inmediatamente empezamos a tocar juntos todos los días en la calle, en los colectivos o camiones, en bares, en centros culturales, en fiestas, casas de amigos. Y bueno, el proyecto fue tomando así como una dinámica de tocar mucho. Y eso fue que empezamos y no paramos, escribí canciones y cada vez nos gustaba más cómo estaba saliendo. Y bueno, hicimos algunos discos también allá, hicimos tres discos. Hicimos varias giras también por Argentina, fuimos a la Patagonia, fuimos, bueno, a la costa también vamos siempre. Y ahora emprendimos este viaje que nos trajo hasta acá por tierra, desde Buenos Aires. Tocamos en más de diez países, más de treinta y cinco ciudades. Y bueno, eso es lo que hacemos. Tocar, viajar... O sea, ya llevan un buen rato, andole a la banda. Diego, cuéntanos, ¿esto es la primera vez que vienen a México? Es la primera vez que vinimos a México y vinimos hasta acá todo por tierra. O sea, nos tardamos casi cinco meses en llegar acá. O sea, no nos tomamos ni un avión desde Buenos Aires hasta acá. ¿Fueron haciendo paradas y, por supuesto, tocando, dando conciertos? Sí, sí, sí. Fuimos tocando, fuimos parando en cada país que llegábamos, parábamos en ciudades, en pueblos, nos fuimos moviendo en trenes, buses, en su abundo, a dedo, por agua también, cruzamos de Panamá, Colombia por agua. Y así, hoy, la semana que viene, cumplimos seis meses ya de día. ¿Seis meses? Seis meses. De estar fuera de casa. De estar fuera de casa. Sin ver a Batman. Sí, de estar con Batman. Batman es el perro. Me compusieron una canción muy padre. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Y, bueno, ¿y cuánto tiempo estuvieron? ¿Mes y medio? ¿Y estuvieron haciendo varios concertos? Mes y medio, sí. Tocamos acá en el segundo piso live. Tocamos en el Centro Cultural Laberinto Santa María. Laberinto Cultural Santa María de la Rivera. Santa María de la Rivera. Bueno, en varios lados tocamos, ¿no? No, tampoco. Oigan, bueno, pues han tocado mucho, han cantado mucho. Pues compártanos, por favor, de su música, de sus interpretaciones. ¿Con qué? Tenemos una canción nueva que hicimos en el viaje, si querés. De hecho, la escribimos acá en México, esta canción, ¿no? Sí. Se fue haciendo con el viaje y acá en México la terminamos. ¿Cómo se llama? Se llama Celofán Transparente, la canción. Muy buen mientras. Perfecto. Llevo mi tesoro a cada sitio donde voy. Este sentimiento volador. Si acaso mi nave se estrellara hoy, no me quedan deudas con mi honor Y un celofán transparente va reemplazando esta piel Sé que así me va a salir bien Cada vez que arriesgo y digo un poco más, juego de infinita soledad Te acordas el día en que nos vimos de verdad, lluvia de romance en Bogotá Y una pasión que rebalsa Sé que así me va a salir bien Vengo imaginando cosas que ya soy Me queda muy mal decir que no Bravo, bravo Yo no voy a tocar porque no sé si alguien sabe lo difícil que es tocar esta canción No, sobre todo guitarra Bueno, vamos a hacerla simple y así Siempre es la misma razón En su puerta se les cuela por la oreja disfrazada de bendica pa' no llamar la atención ¿Dónde está la recompensa? El salario, la ganancia del que solo sabe amar Del que siempre está presente pa' poner una emoción Lo sabe usted, señor Este verso es tan sincero como un beso de mañana Y se lo paso aquí al maestro para hacérmelo canción Y una vez que esté entonado ir corriendo a tu balcón Ofrecerte el ramillete que me queda de pasión ¿Dónde está la recompensa? El salario, la ganancia del que solo sabe amar Del actor y espectador en cualquier acontecer Lo sabe usted, mujer Casi siempre en las historias el final es relativo Porque suele ser principio de la historia que vendrá Yo me quedo en esta mesa, de acá no me puedo ir Porque va a tocar la banda y alguien tiene que aplaudir ¿Este es tu inspiración, este tema? Sí, sí, sí Yo escribí la letra y la melodía Y se la pasé a un amigo mío que es guitarrista de tango Por eso hay una parte que dice Este verso tan sincero se lo paso aquí al maestro Para hacérmelo canción Porque yo en realidad no sé tocar tango Pero quería jugar un poco En realidad es todo un juego para nosotros Básicamente lo que hacemos es eso Es entregarnos un poco a lo que nos pasa A lo que sentimos en el momento Escribirlo, hacerle una melodía Y salir a mostrarlo inmediatamente No es que hacemos una canción Y estamos, bueno, tres meses ensayándola Hasta que, bueno Es hacerla, escribirla y mostrarla, ¿viste? Y que llegue como tenga que llegar De algún modo, por eso sin ir más lejos Las canciones nuevas son las que más nos gusta salir a tocar O sea, ahora tenemos canciones quizás que Ya las tocamos 300 veces Y sería mucho más cómodo para nosotros Mostrar esas canciones que ya las tocamos tanto Que nos salen, pero como así Que por ahí salir a tocar una canción nueva Que de repente es la que más nos está movilizando en este momento Y entregarla así Más pronto es como lo que más nos gusta hacer, de hecho Sí ¿Y cómo sale este nombre de la banda, Diego? El nombre de la banda es una canción nuestra En realidad, tenemos una canción que se llama Este es el ánimo Y le gusta mucho a la gente Bueno, pues vamos a darle Este es el ánimo Y este es el ánimo que yo te puedo dar Tan solo una canción que no te deja solo Si la viste al revés Le pifías de mal Si se te chispoteó Canción, canción Para no estar más solo Canción con vos Vuelvete a levantar Vuelvete a levantar Seguro que podés Dale, no seas cabón Dale con todo Aquello que buscaste Puede suceder Moves primero un pie Después el otro Y si en el viaje te perdés Abrí los ojos Cántate alguna Canción Canción Para no estar más solo Canción Con vos Canción Canción Para no estar más solo Canción Con vos Y este es el ánimo Que yo te puedo dar Tan solo una canción Que no te deja solo La viste al revés Le pifías de mal Si se te chispoteó Vuelvete a levantar Seguro que podés Dale con todo Y aquello que buscaste Puede suceder Moves primero un pie Después el otro Y si en el viaje te perdés Abrí los ojos Cántate esta Canción Canción Para no estar más solo Con vos Y este es el ánimo Que yo te puedo dar Este es el ánimo Que yo te puedo dar Canción Canción Para no estar más solo Con vos Que lindo Que alegría Y además Esta espontaneidad De la juventud ¿Cuántos años tienes Facundo? No más de lo que parezco ¿Sí? No, tengo 31 Ah, ¿y tú? 22 No, 32 No, dije 22 Y te ves mucha más Bueno, pues muchas gracias Por estar en México Estamos muy al penenete De su regreso A nuestro país Y si quieren mandar saludos Allá a la Argentina Querida Bueno, Argentina Estamos pronto yendo para allá Los extrañamos mucho Y México Gracias por recibirnos Y a todos los demás países También por los que anduvimos dando vuelta La verdad que nos trataron muy bien En todos lados Hicimos amigos Y amigas Por todas partes Y bueno Estamos muy contentos Con la experiencia Esperando ahí A que termine de bajar Y hacer la experiencia Carne Como para ver cómo seguimos Porque la verdad que estamos todavía Como en una De movimiento Total En todos los niveles Así que Agradecidos Y muy contentos Bueno, con vos Por invitarnos Y con todo lo que nos está pasando La verdad que Estamos muy agradecidos Y contentos Que se les siga Abriendo el camino Hermanos Bendiciones en su vida Y bueno Pues aquí los estaremos esperando Este par de jóvenes Entusiastas Y amorosos Muchas gracias Regresamos a Nueva Mujer En el siguiente bloque Tenemos al doctor Nirdosh